Bienvenidos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Relojes de Sergio. Hace poco subí un video del reloj Databank DB360, lo van a poder ver aquí arriba. En el video menciono que me dio un poco de nostalgia porque mi papá me había regalado un reloj de calculadora también con Databank. Estuve buscándolo, encontré el modelo que tenía, lógicamente nuevo, y me decidí a comprarlo. Es el reloj que les traigo para que lo veamos juntos. Antes de ver el video, vamos a ver el intro y regresamos. Vayan por un café y hablemos de relojes. Vamos a encontrar aquí el reloj en su clásica caja de Casio azul y blanca. Fíjense que el vendedor me lo mandó con una caja de diferente modelo, así que por eso esta parte nos las voy a enseñar. Está ahí un manual bastante grande, el módulo que usas es el 3228. Aquí sí aparece el modelo correcto, DBC611-1DF. Pues aquí está el reloj, un reloj de material de resina, un reloj de calculadora. Y si me permiten, les voy a enseñar cómo se coloca la hora, el día, cómo podemos poner la luz automática. Un reloj muy delgado, muy cómodo y con el típico cierre de esa época que se desliza. Al final van a encontrar el link de cómo se utiliza este tipo de broche. ¿Ven cómo se prende la luz automáticamente? Les voy a enseñar también a hacerlo. Este nuevo truco no lo conocía. Es un reloj de 25 conjuntos de datos con nombres de 8 caracteres y números de teléfonos de 15 dígitos. Tiene pantalla de memoria restante, clasificación automática, compatible con caracteres de 3 idiomas, pasando por el inglés, turco, ruso y español. Tiene horario doble, calculadora de 8 dígitos, hace operaciones aritméticas y conversión de monedas. Tiene un cronómetro de 1 a 100 segundos. La capacidad de medición es de 24 horas. Los modos de medición que tiene son tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de primero y segunda posiciones. Tiene 5 alarmas multifunciones independientes, 4 de hora y una con función de despertador. Tiene alarma diaria de fecha de un mes mensual. El calendario automático es hasta el 2099. Tiene un formato de 21 a 24 horas. Y las clásicas funciones de horas, minutos, segundos, AM, PM, año, mes, fecha, día. Y tiene una precisión de más o menos 30 segundos por mes. La duración promedio de la pila es de 10 años y lleva la CR-2025. Las medidas son 33, 46.5. En esta parte mide 9 milímetros y termina en 6 milímetros. En la tapa nos va a mostrar las funciones. El Casio, el modelo, nos indica que la tapa es de acero inoxidable y que maneja 13 idiomas. Aquí está cómo se activa. Vamos a quitar la función. Como ven, cada rato se está prendiendo. Esto se activa de la siguiente manera. Simplemente dejan apretado. Aquí aparece que es la luz automática. Dejan apretado por 3 segundos. Y ya desapareció. Y ya lo dejó de hacer. Para activarlo, lo dejamos apretado. Y se activó el modo automático. En este caso, yo no lo quiero. Lo voy a desactivar. Ahí está. Tiene modo también de 24 horas. Ya son las 9 de la noche. Aquí lo pueden ver. Y para cambiarlo al formato de 24 horas, simplemente utilizan este paso. O lo pueden regresar al normal. Aquí aparece que son PM. Déjenme mostrarles rápidamente cómo se programa la hora. Hay mucha gente que seguramente me va a preguntar. Y lo que quiero hacer es una forma rápida. Como les comenté en la reseña del Data Bank DB 360. Cuando ustedes quieran modificar, tienen que posicionarse en la pantalla que van a usar. Y sobre eso van a ajustarlo con este botón. En este caso, vamos a modificar la hora. Y el segundo horario, que es este. Muy bien. Vamos a comenzar. Estamos en la parte de la hora. Para modificarlo, vamos a ajustarlo. Aquí nos dice Adjust. Y empieza a parpadear. Con estas dos, nos vamos a desplazar para la hora. El día, el mes y todo. Vamos a comenzar por la hora. Nos movemos al principio. Aquí vamos a seleccionar si es AM o PM. Aquí aparece con esta tecla. Aquí, si lo pueden ver, aquí es AM. Lo voy a dejar ahí en PM. Son las nueve. Cero. Nueve. Con. Cero. Cinco. Lo segundo los dejo igual. Me paso al año. En este caso, el año es el 2020. El mes es el 11. Y el día es 21. Aquí vamos a desplazarnos el idioma que ustedes quieran usar. Este es en español, francés. Y van a navegar dependiendo el idioma que ustedes quieran poner. Vamos a dejarlo en español. Este es donde terminamos de configurar la hora, el idioma, el año y la fecha. Y simplemente le damos así. Automáticamente nos va a decir que es sábado. Cuando quieran ver el segundo horario, o vamos a poner un segundo horario. Cuando ustedes viajan, por ejemplo, a otra parte de otro uso horario. Bueno, van a seleccionarlo en esta parte. La parte de ajuste. ¿Sí? La parte de abajo es la hora que tenemos ahorita, por ejemplo, en México. Y en esta voy a poner siete horas más, que es el horario, por ejemplo, de Barcelona. Vamos a ver, nueve y siete son las cuatro de la mañana. Entonces vamos a ponerle las cero cuatro. Aquí van a modificar PM y AM. En este caso es AM. Van a poner las cero con cuatro. Y aquí abajo, en México son las nueve con ocho. Simplemente esto se queda igual. Cero. Ocho. Y terminamos. Ya quedó el segundo uso horario. Aquí en México son las nueve. Y en otra parte del mundo, que ustedes deben de saber, o van a saber o van a aplicar, son las cuatro de la mañana. Van a usar este horario cuando estén ustedes en España, en este caso en Barcelona, para que estén viendo esta hora y ustedes sepan que en México son las nueve de la noche. Si no, simplemente se pasan a la hora de México. Para poder ver la hora de otro país, o la hora que ustedes programaron, van a, simplemente van a apretar esta parte. Y ustedes van a poder ver el segundo uso horario. Otra parte importante es la duración de la luz. Se van a ir aquí. Vamos a la parte del cambio de hora. Se meten al ajuste. Y van a dejar presionado la luz. Si ven que desapareció, quiere decir que es de, dura, la duración de la luz es únicamente de 1.5 segundos. Si ustedes la presionan, vean cómo aparece acá. Nos va a durar 3 segundos. Terminan siempre con esta parte. Entonces, presionan esto, y la luz nos dura 3 segundos. Y les vuelvo a repetir cómo ponerlo en luz automática. Simplemente lo dejan presionado. Y aquí apareció. Y nos va a durar los 3 segundos que tenemos programados. Vamos a verlo puesto. Mi muñeca, ya saben, es de 18.5 centímetros. Hoy traigo el POG del año de mi nacimiento. Les dejo aquí arriba el enlace para que vean la reseña de este reloj. Vamos a ponerlo. Aquí está. Para que lo puedan ver mejor. No se ve pequeño porque es un reloj largo. Es de 46 y medio, como lo habíamos visto. Entonces, es un reloj que se ve bien en cualquier muñeca. Vean cómo baja aquí a esta parte de mi muñeca y a esta parte. Por lo que muñecas más angostas les queda muy bien. Este modelo me lo regaló mi papá. Estaba apenas en la secundaria. Lo usábamos mucho para los amigos también. Para podernos ir al Magic, al News, para ir a bailar. Aquí guardábamos los teléfonos, los nombres. Simplemente navegábamos, buscábamos el teléfono del amigo o amiga. Le marcábamos y nos íbamos de fiesta. O también, pues, lo usábamos para las tareas. Un reloj muy bonito. A mí me parece un reloj que no debe de faltar. Si te gustan los relojes digitales. Miren cómo se prendió la luz. Si te gustan los relojes digitales, creo que no debería de faltar. Es un reloj útil. Además, me ha dado caso que se quedaran sin pila de su celular en Insta al marcarle a alguien. Aquí lo buscan, lo almacenan y le llamen. Pues, espero que les haya gustado. Simplemente fue regresar un poco al pasado y mostrarles este reloj que ahora pertenece a mi colección. Les repito, el modelo es el Databank DVC6111VT. Lo pueden encontrar en México en $1,549 pesos. Perdón, porque como estoy atrás de la pantalla, aquí está. $1,549 pesos lo van a encontrar. Y si lo calculamos en dólares, que ahorita está en $24, nos sale en dólares casi $65. Creo que está muy molesto esto de la luz tan seguido. Voy a quitarla. A ver si aquí se quitó. No. Hay que cambiarlo desde el principio. Se me hizo muy molesto. A ver si así sale. Ya quedó. Pues, muchas gracias. Espero les haya gustado el reloj. Ya vimos cómo programar la hora y un doble horario, además de lo que es la luz. Y pudimos ver cómo funciona la calculadora. Pues, muchas gracias por su visita. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen los avisos de mis nuevos videos. Si me hacen favor de seguirme en Instagram, ahí subo fotos de mi colección de relojes y también aviso cuando tengo nuevos videos. Les agradezco nuevamente y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.